El tiempo sigue con mis hermanas. Gloria a Dios por su palabra. Hermanos, esta noche también tenemos aquí la presencia de nuestro hermano Esdras Martínez y él es un cantante de nuestra iglesia, así que quiero pedirles que le demos la bienvenida y también le vamos a dar el tiempo para que él pase a cantar que el Señor le ha regalado. Vamos a dar el tiempo especial para que cante esta noche. Buenas noches, yo les bendito a cada uno por nombre. Unos cuantos aménes escuché nada más, creo que hay más de diez. Yo les bendito a jóvenes, quiero hacer algo en esta oportunidad. Dendrémosles un fuerte aplauso a la directiva de Unión Juvenil, por favor. Gracias a ustedes jóvenes. Sé que no es la recompensa por el esfuerzo que están realizando, pero sé que con el apoyo de cada uno de ustedes, la verdad es que se siente que el trabajo no ha sido el vano. Y es Dios el que ha movido el corazón de cada uno de los que acá estamos. Pero pensando y traiendo a memoria las primeras convenciones a las que ya yo asistía, hace unos cuantos años atrás. Y veo ahora muchos hermanos, pero también veo rostros nuevos. Quiero que levanten la mano o que se pongan de pie los jóvenes que por primera vez están en una convención. Vamos a ver, pónganse de pie, vamos a ver, y todos los demás les damos un fuerte aplauso y una cordial bienvenida. ¿Pueden sentarse? Dios les bendiga. Esperamos que esta convención supere las expectativas que cada uno ha traído. Gracias por el espacio, gracias por el tiempo que me permiten compartir con ustedes algo de lo que el Señor nos ha dado. Para quienes no me conocen, pues ya decía mi nombre, soy Esdras Martínez Fortillo y soy miembro de Iglesia Emanuel de El Terrerito San Manuel Chaparrón, esto es Jalapa. Así es de que, qué bendición compartir con ustedes, quiero ver la mano levantada de todos los pastores y sus familias, vamos a ver. Démosle fuertes aplausos también a esos pastores que no le dan solos, a los jóvenes, que el Señor les continúa le diciendo. Así es de que quiero cantar un tema, este no es de mis cantos, para los que no saben, pues yo, el Señor me permitió ya grabar unos cantos, unos himnos y, pero este tema para mí es muy especial y yo creo que todos estamos aquí con un corazón rendido. Vamos a ver cuántos ya traen ese corazón rendido a los pies del Señor. Si hay amigos, también vamos a ver amigos, jóvenes que han venido que no son cristianos aún. ¿Pueden levantar la mano? ¿Dónde están? ¿O todos somos acá cristianos? Bueno, pero por si hay alguno ahí que sale la pena, espero que esta noche sea su noche y que se vaya con Cristo en su corazón. Así es de que, Dios les bendiga, jóvenes, y cantamos esto que dice, estoy aquí. Aleluya. Espero que sea la bendición, tanto como es este canto para mí. Estoy aquí, con el corazón rendido, con mi alma sedienta, de encontrarse contigo. Estoy aquí, con el corazón rendido, con mi alma sedienta, de encontrarse contigo. Que no hay otro como tú, que cumpla mis ordenos y que sale misericordia. Que no hay otro como tú. Que no hay otro como tú, que no hay otro como tú, que no hay otro como tú. Gracias Señor, porque tu presencia está aquí en este lugar Y es la que nos ayuda a seguirnos Dígame, estoy aquí Con mi corazón rendido Con mi alma sedienta De encontrarse contigo Estoy aquí Con mi corazón rendido Con mi alma sedienta De encontrarse contigo Que es valioso como tú Que cumplas mis años Y que es la felicidad Que es valioso como tú Que me anima y me encanta Y estoy aquí Y que estamos aquí Para yo Que me anima y me encanta Con las fuerzas Y que es la felicidad Y que es la felicidad Estoy aquí Con mi corazón rendido Con mi alma sedienta De encontrarse contigo Estoy aquí Con mi corazón rendido Con mi corazón rendido Con mi alma sedienta Con mi corazón rendido 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 Y nos levanta cada día. Que el Señor renueve sus fuerzas siempre. Y yo estoy trabajando en el segundo disco musical. Y en esta oportunidad quiero presentarles uno de los temas más recientes al cual tituleo y quiero decirte. Y este realmente es un diálogo. Y en la primera parte pues nosotros le hablamos al Señor. Pero la parte del coro dice. Hoy quiero decirte que ya no estés triste. Todo tu pecado Jesús me ha borrado. Si todos te acusan, Él es tu abogado. ¿Cuánto saben que tienen un abogado en el Señor? Amén. Yo sé que a veces cometemos errores. Y el ser humano se presta para señalar. Pero sabe que el Señor es quien nos defiende. Tenemos alguien que nos defienda. Y esto dice así. Espero les sea de bendición. Aleluya. 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 Vamos a ver que el Señor está con la mano. Amén. Gracias, Señor. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mi mano solo aquí levantaré Jesús, mi fe y gola, me cansaré Nada me puede detener Dios, eres mi fuente de poder Yo te amo más y más y más Yo contigo siempre quiero estar Yo te amo más y más y más Yo contigo siempre quiero estar Mi mano solo aquí levantaré Jesús, mi fe y gola, me cansaré Nada me puede detener Dios, eres mi fuente de poder Yo te amo más y más y más Yo contigo siempre quiero estar Yo te amo más y más y más Yo contigo siempre quiero estar El amor de Dios no me importa El amor de Dios no es un traje que nos propone Y no te lo quitamos No, debe ser algo permanente en nosotros Yo te ayude a seguir adelante cada día Amando más y más al Señor Mi mano solo aquí levantaré Jesús, mi fe y gola, me cansaré Nada me puede detener Nada me puede detener Dios, eres mi fuente de poder Yo te amo más y más y más y más Yo contigo siempre quiero estar Yo te amo más y más y más Yo contigo siempre quiero estar Yo contigo siempre quiero estar Yo te amo más y más y más y más Yo contigo siempre quiero estar Mi mano solo aquí levantaré Yo te amo más y más y más y más Yo contigo siempre quiero estar Yo te amo más y más y más Yo contigo siempre quiero estar Amén Así es, cerca de Dios, nuestro lugar favorito Gracias a cada uno que van a escucharnos No voy a mencionar el nombre de tanta gente La que ahora estoy viendo por acá conocida de hace años Y tengo la oportunidad de saludarle Si no, me dio gusto Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos